Pero antes que nada, si das like, te suscribes en este momento Y le das like a todas mis fotos en Instagram Y me sigues en Instagram, obviamente Entras en un sorteo de una Playstation 4 ¡No es broma! Y claro, si me sigues en Twitter Y si estás dando likes a todos mis tweets Y me apoyas mucho Así tendrás más oportunidades de ganarte la Playstation 4 Así que mucha suerte a todos ¡Suscríbete! Y pues vamos a buscarlos Para esto vamos a crear un mundo, chicos Un mundo nuevo, les voy a enseñar como encontrarlos Y la verdad es que sí que está súper raro O sea, la verdad es que no sé, WTF, WTF, ¿qué pedo con el Minecraft? Pero en sí están padres, chicos, están padres Lo que tenemos que hacer, yo en este caso lo voy a hacer en creativo Ustedes lo pueden hacer en supervivencia Y pues en sí, o sea, vamos a crear un mundo Vamos a poner acá en sit, chicos Ahí están cargando las sits, ahora lo que vamos a hacer, chicos Es escoger una sit, chicos Ustedes lo que tienen que hacer es escoger esta sit, chicos Que es la Close V, ya que está, chicos Esta sit que se llama, esta es la que tenemos que agarrar Tenemos que agarrar esta sit, chicos La que tiene la brujilla ahí, toda loca Y pues nada, chicos, ya que tengamos esto, solamente entramos acá Y como les digo, ahí en las sits que están Tienen que agarrar esta sit para poder encontrar esta, chicos Les voy a enseñar como conseguir Los huesos aquí en Minecraft, WTF, chicos Los fósiles, WTF Pero bueno, también les quería comentar de que no olviden Suscribirse al canal, si no están suscritos, chicos, suscríbanse Para que no se pierdan las próximas actualizaciones y novedades Y les quería comentar, chicos, de que si quieren Que sigamos trayendo más noticias y más cosillas así De las actualizaciones, no olviden dejar su like Que se agradece muchísimo, chicos, nosotros vamos a aparecer justamente Ahí donde aparecimos Y pues ya saben, chicos, para los que no sepan Los fósiles se van a encontrar en el desierto, chicos Ahí vamos a encontrar los diferentes fósiles Pero en esta ocasión les voy a enseñar un like hack, chicos También, o sea, es de que los vamos a encontrar Ahí minando y todo eso, va a estar súper extraño Pero bueno, aquí está una aldea, chicos Ahí enfrente donde aparecemos Y pues aquí vamos a encontrar que esta aldea está dividida Entre un desierto y está dividida entre un pantano Lo que tenemos que hacer nosotros, chicos Es de que aquí vamos a encontrar como un pequeño camino El cual va a ir hacia el desierto Aquí solamente vamos a bajar A ver, vamos a bajar Ahí está, perfecto Y pues lo que vamos a hacer nosotros es como, por ejemplo Vamos a seguir este camino O sea, vamos a decir, no, pues vamos a ir adelante Justamente por donde sigue la línea del camino Y aquí vamos a encontrar una pequeña bajada, chicos Aquí lo que vamos a hacer es escarbar Y vamos a encontrar los fósiles Así de fácil, chicos Son como en estas pequeñas grietas En los cuales vamos a encontrar los fósiles Aquí en Minecraft Edition Y bueno, lo que vamos a hacer solamente es bajar Aquí, justamente en esta zona A ver, vamos a bajar Para que miren, chicos Que vamos a encontrar aquí los fósiles Con cuidado, chicos No quiero romper un fósil Y por aquí ya encontramos los fósiles O sea, estos son los fósiles Este nuevo bloque que agregaron, chicos El fósil Y vas a decir, Android Ya es un fósil Sí, ahora lo que tenemos que hacer Es limpiarlo todo por aquí Para que miren, chicos De que realmente es un fósil Ya la verdad es que O sea, me encanta esto De que lo vayan a agregar en Minecraft Edition Porque aparte de que le da más variedad al juego O sea, es algo nuevo Y está súper padre Así que pues nada Solamente ustedes Ahí vamos a poner a escarbar Nos vamos a poner a escarbar Aquí, como pueden ver Este es un nuevo bloque Que encontramos aquí en Minecraft Edition El cual se llama A ver, vamos a buscarlo ¿Cómo se llama? Ese es el fósil de hueso A ver, vamos a venirnos por acá En bloques Aquí está, chicos Este es un nuevo bloque Que se llama Bound Block Que básicamente es el bloque del hueso Así que pues nada, chicos Vamos a quitar todo esto Vamos a desmascarar esto Y pues para los que no sepan, chicos Hay cuatro huesos diferentes Así que pues ustedes van a ir ahí Encontrando huesos en el mapa Y pues van a encontrar cuatro huesos diferentes Los cuales pues se puede decir Que son como tipo coleccionables Yo la verdad no conozco todos los huesos Creo que hay unos que son más grandes Y pues nada, vamos a quitar todo esto Entonces, o sea Estamos ahorita en una era Donde existieron los dinosaurios Madre mía, Willy O sea, existieron los dinosaurios en Minecraft Madre mía A ver, vamos a venir por acá Y vamos a ir desmascarando Este increíble hallazgo Que acabamos de encontrar La verdad es una tremenda locura Y pues en sí, o sea Como les digo Ustedes pueden encontrarse otros huesos O sea, es una tremenda locura Y como les digo O sea, en sí para variar al Minecraft O sea, no es algo como que digan Pues bueno, es algo X No, sino que está padre, chicos Para ir a encontrar huesos ahí en Minecraft O sea, va a haber muchos arqueólogos Aquí en Minecraft Edition ahora Y pues nada Vamos a quitar todo esto por acá Ya vamos ahí ¡Suscríbete! Terminé de conseguir O sea, de buscar todo esto Y pues ya terminé de limpiarlo Chicos, y como podemos ver Aquí tenemos los huesos épicos Él le dice en el parka Pues aquí encontramos los huesos, chicos La verdad es que están súper geniales Ahí para que los contemplen La verdad es que me encantaron Miren, o sea, estos son los huesos que encontré yo Ustedes díganme cuáles desaparecieron Ahí pásenme la foto por Twitter Y pues nada, chicos Como les digo, la verdad es una tremenda locura Está súper épico También les quiero comentar, chicos Aquí no olviden seguirme en Instagram Y pues síganme en Instagram, chicos Donde ahí pueden O sea, si ustedes quieren hacer una pregunta Quieren charlar conmigo Hacerme una llamada Lo que sea Por Instagram es una de las formas Que me pueden contactar Así que si quieren contactarme y todo eso Instagram, chicos Ahí está en la descripción Y pero me encantaron Me encantaron Me encantaron los huesos, chicos La verdad están súper geniales Bueno, chicos Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Dejar su like Ya saben que se haré hace un montón Y chicos, ya saben que los quiero mucho Así que deja tu like Suscríbete Yo me despido Cuente mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte de las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition